Aquí está la comida. ¿Y el café? Si no me voy muy lejos, por la mañana estaré de regreso. ¿Y luego pasas toda la noche esperando en su almacén? No, la mercancía debe estar preparada. Todo lo que guardan allí es muy costoso. Ten cuidado, que no te asalten en algún lugar de la carretera. Ten cuidado. Siempre tengo cuidado. Adiós, corazón. ¿Obedece a mamá? ¿Me acompañas? Claro. Aló, aló, mamá. Hola. ¿Puedo dejar a Selena contigo hoy? Sí, la recojo mañana. Me ha salido un asunto, llegaré tarde. Bueno. Muchas gracias. Oh, la cerca está abierta. ¿Dónde se metió tu madre? Vamos, Selena. Yo no lo sé. Prometió que te recogería por la mañana. ¿Y qué? Debo irme a trabajar y no contesta al teléfono. La puerta está cerrada. Diablos, ¿dónde se ha metido? No se mueva. Las manos a la vista. El eterno pardillo. ¿Y el pasaporte de la arrestada? Retiren las esposas. Ya, quítalas. Qué buena idea. La esposaron. Retírense. Vámonos. ¿Dónde está mi nieta? Ahora está en el jardín infantil. Recójala en la tarde. En caso de que su hija no llegue a esa hora. Por cierto, no sabe dónde está. ¿Y su yerno? No tengo ni la menor idea. Ayer por la tarde me llevó a la nieta. Dijo que la recogería por la mañana. No lo hizo. No responde a las llamadas. Debo irme a trabajar. Traje a mi nieta hasta aquí, pero no había nadie. Y luego me arrestaron. Dígame qué pasó. Esta noche, en la región de Malinovka, Lopiryov, el propietario de la empresa Filas Comerciales de Malinovsky, emitió una orden de arresto contra Samuel Grushin, un transportista autónomo. Aceptó el encargo de transportar una carga de Lopiryov desde el almacén, pero desapareció con un cargamento de material valorado en más de 10.000 dólares. Esta mañana, como resultado de la búsqueda, se halló el furgón de Samuel incendiado. En el domicilio particular de Samuel, solamente se encontraba su hija y la suegra de Samuel. Él y su esposa Lisa están desaparecidos. Según la versión de la policía local, los esposos se dieron a la fuga con la mercancía robada. Lisa es incapaz de abandonar a Selena. Es evidente que a Lisa le ocurrió algo. ¿Su yerno sería capaz de robar la carga? ¿Quién, Samuel? ¿Qué dices? Se ha vuelto loco. Está claro que en la vida no es muy despierto, pero no es un idiota. Lisa no lo hubiera aceptado y a él no se lo hubiera permitido. ¿Le habría pedido permiso? Claro. ¿Sabe usted cuánto esfuerzo puso ella para casarse con él? Hasta se alejó de su madre. Ella estaba en contra de Lisa. Por aquel entonces, le detectaron un cáncer, no le dieron más de un año de vida, y aún así le dijo a Samuel, o ella o yo. ¿Y qué? ¿No pudieron aplazar la boda? Fue lo mismo que le dije cuando a Lisa se le mete algo en la cabeza. Después de la boda, se vinieron a vivir aquí conmigo, y poco después, se instalaron aquí. ¿Con qué frecuencia su nieta pasa la noche con usted? Una o dos veces por semana. Antes era yo, quien iba a su casa. A ella le gusta dormir en mi casa. En el furgón quemado de Samuel, hallaron una bala incrustada de una pistola TT-33. Dispararon contra el furgón. El perito provincial ha dictaminado que el arma de donde procedía esta bala fue dada de baja 28 años atrás. Por este motivo, nos informaron. Es decir, le sorprende que una pistola formalmente dada de baja en los años 90 llegó de alguna manera al mercado negro y ahora apareció. Eso es, aunque lo que realmente sorprende es que no apareciera antes. Sí. Debemos seguir el protocolo, interrogar testigos, registrar la casa. Oye, el suelo huele a químicos. Dame un cuchillo. Sí, es cierto. Todo limpio. Sin huellas. Compruebalas juntas. Ahora mismo lo enviaremos a los nuestros. Ellos lo revisen. Veamos qué más hay. Gustia. Lo tengo. Sangre fresca. ¡Bien! ¿Ya llegaron? Sí. La muestra de ADN es de Selena, la hija. En el taburete del dormitorio hay sangre y masa cerebral de los padres de Selena, es decir, de Samuel y Lisa Grushin. Al parecer, los asesinaron y borraron todas las huellas de la casa. No todas. Los inspectores hallaron restos de ADN sin identificar. Ah, ¿y las muestras que nos mandó Kruglov? ¿Suciedad del suelo? Parece algún tipo de química orgánica. Artyom les echará un vistazo. El conductor Samuel Grushin aceptó el encargo de transportar una mercancía de valor y desapareció con ella. También desapareció su esposa Lisa. En el domicilio de los Grushin, alguien intentó borrar las huellas, pero el FES halló restos de sangre de los desaparecidos y huellas de un hombre sin identificar. Tijonov, ¿en casa de los Grushin hallaron bebidas costosas? Pregunto por qué en el suelo hay restos de vómito de un hombre sin identificar. No, el resto de muestras no son de él. Lo determiné por la saliva. En el vómito hay restos de un whisky muy costoso. ¿Alguien vomitó recientemente en la casa de los Grushin? ¿Algún intruso? Y luego limpiaron a fondo. ¿Quién del círculo próximo a los Grushin puede beber whisky? Escucha, ¿podría ser el mismo para quien realizó el transporte de 10 millones? ¿Cómo se llama? Los hermanos Lopirov, Mijail y Dimitri. Estuvimos esperando a Samuel en la tienda. Nosotros mismos recibimos las mercancías. Somos una empresa pequeña, más aún con productos costosos. Los vendedores algunas veces confunden la mercancía. Aparte de ustedes y de Samuel, ¿quién más sabía el destino de la mercancía? En principio, nadie más. Solamente lo hablamos con Samuel. ¿Habían trabajado antes con él? Por supuesto. De otra manera, no lo hubiéramos contratado, era de fiar. Nunca habíamos tenido problemas con él. Antes trabajábamos con otra empresa de transporte de Malinovka, la de Alexey Topoliov. Pero él subcontrataba el servicio a cambio de una comisión. Por eso trabajamos con Grushin, para ahorrarnos la comisión y así menos gente está al corriente de nuestros asuntos. ¿La mercancía estaba asegurada? No. Estamos un poco apretados de dinero. Ah, por este motivo queríamos llevar el asunto discretamente para que no lo supiera nadie. Necesitaremos unas muestras de su ADN. En cualquier caso, no fueron los hermanos Lopiryov quienes dejaron las huellas en la casa de los Grushin. ¿Quién fue? Alguien lo detuvo en el trayecto desde el almacén a la tienda de los Lopiryov. ¿Por qué lo piensas? He investigado el trayecto a partir del celular de Grushin. Ayer por la noche estuvo en el almacén, cargó la mercancía, luego manejó por la carretera, giró en una carretera secundaria y apagó el celular. ¿Y luego regresó a su casa? Es lo que parece. Y quienquiera que lo estuviera esperando, pudo seguirlo. Exactamente. ¿Puedes darme la localización del lugar donde Grushin apagó su celular? Bien, la velocidad media de un furgón cargado. Parece que Tijonov tiene razón. Alguien se encontró con Grushin. Su furgón giró. El que le estaba esperando se quedó aquí. Parece ser que al girar colisionó. Fragmentos de unas luces de patrulla. La policía de carreteras no registró accidentes. Costia. Casquillos de una TT-33. Parece ser que esperaban a Grushin. Disfrazados de policías de carretera. ¿Por qué no llamó a la policía? ¿Para qué desconectar el celular? ¿Quería volver con su mujer a casa? Podría haberla llamado. Hay más preguntas que respuestas. Lo estaban esperando. Conocían el contenido de la carga. Hemos cotejado todos los contactos de Samuel. Establecimos que la mayor parte de sus encargos procedían de Alexei Topoliov, el propietario de la agencia de transporte en Malinovka. Es decir que él trabajaba para Topoliov, aunque jurídicamente era un trabajador autónomo. De esta manera, Topoliov se ahorraba las cuotas laborales. Samuel, después de aceptar el encargo de los hermanos, llamó inmediatamente a Topoliov, posiblemente para decirle de qué estaría ocupado. Topoliov, ¿podría estar al corriente del encargo? Es posible. Mira. Señor Alexei Topoliov. Comandante Kruglov, Servicio Federal de Investigación. Y el comandante Lyssen. ¿Qué sucede? ¿Conoce a Samuel Grushin? Claro. Le doy trabajos por un porcentaje. Permítame. ¿Ha estado bebiendo? Sí, no conduciré. Hoy firmamos un contrato. Y lo remojamos un poco. ¿Con whisky? Sí, con whisky. Espero los resultados. ¿Cuándo vio por última vez a Grushin? Ayer. Me dijo que hoy no vendría a trabajar. Tiene asuntos personales. ¿Sus propios encargos? Tenemos clientes. Si tenía encargos, ¿quién podría saber de ellos? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Samuel, ¿cómo se lo digo? Es muy ingenuo. Su mujer lo tiene bajo la falda. Él se lo cuenta todo. Tal vez sepa de los encargos. Pregúntele a ella. Bueno, las cosas están así. El vómito hallado en la casa de Grushin es de Topoliov. Ciudadano Topoliov. Está arrestado. ¿De qué se me acusa? Así es, sus bolsillos. Escuchen. Sí, estuve en casa de Samuel. Nos emborrachamos y vomité. Lo aclararemos. Así es la ley. ¿Qué tiene en el bolsillo? Muéstrame. Es el teléfono personal de Topoliov. ¿De dónde salió este dinosaurio? Interesante. La tarjeta SIM está a nombre de un difunto. Y esto es lo más intrigante. ¿El teléfono se hallaba cerca de la casa de los Grushin? Exacto. Y antes de esto, recibió una llamada. También desde un teléfono a nombre de un difunto. Llamó inmediatamente después del ataque de Grushin a través de la red cercana al asalto. Resulta que Topoliov organizó el robo a Grushin, pero algo no salió según lo planeado y así se lo comunicaron a Topoliov. Después de la llamada, el teléfono de Topoliov se desplazó desde la red de su casa hasta la red cercana a la casa de los Grushin. Bien, ¿qué fue del celular que realizó la llamada entrante? Vaya, Topoliov lo llamó desde la casa de los Grushin y al momento salió a su encuentro. Después se fue al bosque sin Topoliov, es decir, sin su teléfono de teclas. Topoliov se quedó a limpiar las huellas de la casa de los Grushin mientras su cómplice fue a esconder los cadáveres al bosque y después incendió el furgón de Grushin. Solo es una hipótesis contra Topoliov. No tenemos nada más y él niega las acusaciones. El área de cobertura de la red donde suponemos que están escondidos los cuerpos de los Grushin es demasiado grande. Además, es posible que en los cadáveres no haya rastro de los asesinos. ¿Dónde está ahora el teléfono del cómplice? En Malinovka. Y hace unas tres horas estuvo aquí en el FES. ¿Cómo es posible? Es uno de los hermanos de Lopidiov. El conductor Samuel Grushin aceptó transportar una valiosa mercancía. Desapareció con su esposa Lisa y la mercancía. El FES ha descubierto que asaltaron a Grushin durante el trayecto. En su casa se hallaron las huellas del propietario de la agencia de transporte, Alexei Topoliov. Se descubrió que los propietarios de la carga, los hermanos Lopidiov, son coautores del asalto. Los hermanos con la ayuda de Topoliov querían perpetrar el asalto. Su negocio va mal. Muchas deudas. El robo les permitiría declararse en bancarrota y retirar una gran suma. Sí, pero las pruebas son insuficientes. Tenemos que hacer algo para que los mismos Lopidiov nos digan dónde están escondidos los cadáveres de los Grushin. Hay que atraparlos. Tenemos que hacer algo para que los mismos Lopidiov nos digan dónde están escondidos los cadáveres de los Grushin. Hay que atraparlos. Se aparecen. Sí. Llama a los Lopidiov. ¿Qué quieres? Tú mismo me gritaste que no te llamara más. Olvidamos el GPS del perdedor. ¿De qué GPS me hablas? El del furgón. Al parecer lo quitó del furgón, pero no lo desconectó. Este dispositivo envía dos veces al día la señal con los datos de localización. ¿Por qué no lo dijiste antes? No lo sabía. Sencillamente encontré entre las cosas del perdedor un manual de instrucciones y esperé a ver si pasaba algo. ¿Los policías pueden enterarse? Ah, sí. Rastrean sus compras, lo pueden saber. Y luego pueden intentar rastrearlo a él. Hay que destruirlo sin demora. Desgraciado. ¿No pudiste decirlo antes? Pensaba que se quedó en el furgón. ¿Qué retransmitiría otras coordenadas? Pues te tocará ir a por él. Recógelo. ¿Eres idiota? ¡Me vigilan los policías! Bueno, todo por tu culpa, imbécil. Se lo creyó. Bien, atención. Vengan con nosotros, pero sin luces ni sirenas. ¿Entendido? ¿Dónde diablos está? ¿Dónde está el GPS? Mira en los bolsillos. ¿Qué estoy haciendo? No hay nada. Pudo caer en la nieve. Servicio Federal de Investigación. Permanezcan en sus sitios. En caso de oponer resistencia, abriremos fuego a discreción. Este es el auto que camuflaron como un patrullero. Los Lopiryov no limpiaron nada. Se limitaron a esconder el auto en el garaje. La vieja pistola con la que empezó todo. Deberían andar cortos de tiempo, esconder los cadáveres y quemar el furgón. Anunciar inmediatamente la desaparición de Grushin. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Tenían prisa? Lo abandonaron todo. La guía de carga de Grushin. Así que mientras lo verificaban en la carretera, él sospechó algo. Las ventas cayeron. Había muchas deudas. Entonces, por eso decidimos robarnos a nosotros mismos una partida de material electrónico. para declararnos en bancarrota. Llegamos a un acuerdo con Alexei Topolio. Solamente debes ocuparte del conductor. Lo demás corre por nuestra cuenta. Te quedas con el 20%. ¿Qué? ¿Un 20? El 40. ¿Tú qué? ¿Te has vuelto loco? La mercancía es nuestra. Asumimos todo el riesgo. El 25. ¿Por qué meterme en un lío por unas migajas? Un 30 y nos damos la mano. Si no, no tiene ningún sentido para nosotros. La verdad, tú no arriesgas nada en absoluto. Bien. Un 30. De acuerdo. Pero no quiero saber más de esto. Solamente elige al conductor adecuado. Un tipo fácil de acobardar. Sin ganas de hacerse el héroe. No hay problema. Conocen a Samuel. Lo haremos con él. Alexei habló con Samuel sobre un transporte importante del cual no debía hablar con nadie. Algo así como, no digas nada, es una mercancía muy costosa. Nosotros lo estaríamos esperando en la tienda. Encontramos un auto y lo camuflamos como un patrullero. Y usamos los uniformes de policía. Lo haremos así, lo paramos y lo comprobamos. ¿Algún problema, oficiales? ¿Qué transporta? Mercancías. Aquí tiene la guía de carga. Ok, una aca. Bastante. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tuvimos muchos problemas. Nos prometió un conductor pacífico. Se equivocó. Más tarde fue Topoliov quien los llamó. Sí. Se puso histérico que le tendiéramos una trampa, que el conductor y su esposa estaban muertos y que el furgón estaba fuera de su casa. Pensamos que Alexei fue quien los mató y nos quería culpar de asesinato. No podríamos hacer nada. En verdad, la mercancía desapareció. En su lugar, encontramos cajas llenas de ladrillos. Debíamos deshacernos de ellas. Y encima estaban los cadáveres y Alexei en un ataque de pánico gritaba, no pienso ni tocarlos. y tuvimos que esconderlos. Estropeaste la función. No me puedo levantar. Levántate, imbécil. Limpia las huellas. Nosotros los llevaremos de aquí. ¿Qué diablos dices? Que se ocupe el mismo. No se ocupará de nada. Nos meterá en un problema. Al furgón con ellos. Limpia las huellas. Limpia las huellas. ¡Gracias! Oye, levántate. Acaban de llegar las cosas del garaje de los hermanos. Ah, estaba comparando la declaración de los Lopiryov con los movimientos de todos los celulares. Y parece que todo coincide. Grushin entregó la guía de carga a los Lopiryov y luego huyó sin ella. ¿Podría ser que llevaran una copia consigo? ¿Piensas que mienten? Vamos a comprobarlo. Yo no maté a nadie. Ya estaban muertos. Fueron los Lopiryov. No estoy involucrado. ¿Qué hacía usted en casa de los Grushin? Intenté hablar con Samuel, pero su teléfono estaba apagado. Llamé a su esposa y tampoco lo logré. Fui a su casa. Vi el furgón estacionado. Entré a la casa y los encontré... en el... suelo. ¿Dio a alguien en la calle? No. Nadie me vio. Dejé mi auto a dos cuadras. En los uniformes de los Lopiryov no hay restos de sangre. Tuvieron tiempo de cambiarse. ¿Para qué matar a alguien? Solo en el caso de que Samuel los hubiera descubierto. No fueron ellos. ¿Ellos no son los Lopiryov? Ni los hermanos, ni Alexei. Grushin no transportaba la mercancía. En la guía de carga no estaban sus huellas. En cambio, hay rastros del ADN de un hombre sin identificar que estaba constantemente en casa de Grushin. No, no lo entiendo. Nadie se dio cuenta que no era Grushin. ¿Cómo iban a reconocerlo? ¡Todos andaban con el tapabocas! ¿Quién sabía del cargamento de Grushin? Este hombre visitaba con frecuencia a los Grushin. ¿Algún amigo de Grushin o el amante de la esposa? La segunda variante me parece la más probable. Recuerda que esa noche dejó a su hija con su madre. Pudo invitar a su amante. Y le pudo hablar sobre los detalles del envío y sobre la valiosa mercancía. ¿Quién sabía del cargamento de Grushin? Capitana Rogozina, las huellas de Grushin se hallan en la base de datos, pero pertenecen a un tal Cedis, un individuo con antecedentes. De acuerdo. ¿No hay ningún error? Aquí está. Vladimir Cedis de Malinkova. Estuvo preso por robo. ¿Y es el padre biológico de la niña? Sí. Al tener la cara desfigurada, es imposible reconocer el cadáver, y la complexión física de Cedis coincide con la de Samuel. Los restos de ADN de la casa de los Grushin pertenecen a Samuel Grushin, y además él recibió la mercancía. Entonces, ¿dónde está Grushin? ¿Y de dónde salió Cedis? Sí, ese es Vladimir Cedis. Un bandido. Mi hija Lisa tuvo un lío con él. Samuel no lo sabía, el eterno perdedor. ¿Qué pasó entre ellos? Y luego, Lisa entonces conoció a Samuel. Por lo que sé, soltaron a Vladimir hace poco como medio año. ¿Sabes si su hija lo continuaba viendo? Eso no se lo puedo decir. Resulta ser que mientras... Samuel trabajaba, y su hija estaba conmigo. Estaba con su amante, mientras el marido viajaba. ¿Se parece a la verdad? Yo no les hacía coartada. ¿Dónde puede estar su yerno? No tengo ni idea. ¿Tal vez le habló de sus amistades? Él no hablaba conmigo. ¿Y a su hija? No lo sé. Una vez me comentó algo sobre una casa. ¿Sabes de alguien a quien le puede interesar una casa abandonada en un pueblo? ¿En qué pueblo? No lo sé. Nombraron a Samuel heredero. ¿Merece la pena aceptarla? Hay que pagar unos impuestos. ¿Para qué vamos a pagar si no la necesita nadie? Otro gasto más. Por la línea paterna de Grushin, no veo ninguna herencia. La madre de Grushin tenía una prima. El suegro les dejó una casa. Ni ella ni el marido estuvieron a tiempo de aceptar la herencia. Ahora, el heredero es Samuel. ¿Dónde está la casa? Sí, amigo. No parece que esté habitada. Ya que llegamos hasta el fin del mundo, comprobémoslo. Vamos a comprobarlo. ¿Lo hueles? Tú eres... el que tiene buen olfato. Tú eres... el que tiene buen olfato. Huele... a orina y alcohol. Aquí está nuestro eterno perdedor. En su ropa hay algo parecido... a la sangre. Tal y como lo esperábamos. En la ropa de Grushin hallamos restos de sangre de su esposa y su amante. En realidad, ahora todo está claro. Interesante. ¿Grushin será capaz de recordar alguna cosa? Ah, transportaba el material electrónico del almacén. Me detuvo una patrulla. Impostores. Uno de ellos me quiso golpear. Me escapé. Empezaron a dispararme. Pero no pudieron alcanzarme. Estaba asustado. Sabía dónde estaba mi casa. Soy independiente y mi dirección se puede localizar fácilmente. En casa estaban mi mujer y mi hija. Intenté llamar, pero no contestaban el teléfono. Me fui corriendo a casa. ¡Lisa! ¡Levántate rápido! ¡Qué gritas! ¡Qué sorpresa! ¿Quién se apareció por aquí? Amor, no es lo que estás pensando. Me dijiste que era un perdedor. Parece que no lo es. Lisa, ¿cómo pudiste hacerlo? Con él. Increíble. Como se dice habitualmente. Cedo mi lugar... ...al cónyuge oficial. Tú... Me traicionaste, Lisa. Mi madre ya me lo advirtió. Debiste escuchar a tu madre. ¡Ya basta, Samuel! ¡Detente! ¡Samuel, ya basta! ¡Detente! ¡Samuel, detente! ¡Lisa! 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 Ella me traicionó. Ella le contó todo lo que... ...sabía sobre mi cargamento. Él lo organizó. Sus amigos me dispararon. Quisieron matarme. Mientras él estaba con ella... ...fue ella... ...quien estropeó mi celular. Mi madre ya me lo dijo. Y yo... ...el eterno perdedor. A usted lo engañó Topoliov y sus clientes, los hermanos Lopiriov. Su mujer simplemente le fue infiel. Se encontraba con Cedis cuando usted estaba en el trabajo. Selena... ...en realidad no es su hija. Bien, teniendo en cuenta el estado de enajenación en el que se hallaba en el momento del asesinato... ...después de una huida con disparos y sumado a la conmoción por la infidelidad... ¿Entonces se trata de un 107 y no de un 105? ...asesinato por arrebato pasional, hasta cinco años. En mi opinión, el arrebato pasional es evidente. Pero no me corresponde decidirlo. ¿Qué pasará con Selena? Todo era un engaño. Toda mi vida. Mi madre me lo decía. Y yo... Disculpe. Espere. ¿Sí? Entonces... ...ya que Selena no es mi hija, ¿no volveré a verla? ¿Usted quiere verla? Sí, claro. Por supuesto. No tengo a nadie más.